Hola gente, ahora os voy a enseñar como muda de piel el camaleón Vale, pues no se si lo veis, pero en esta zona de la piel, en el codo, vale, la tiene mas clarita ¿Y eso qué quiere decir? Porque la va a mudar, porque está mudando Eso quiere decir que está mudando Espérate, a ver si está quieta ¿Veis? Está empezando a mudar porque solo tiene eso en esas dos partes del cuerpo Porque cuando empieza a mudar se le empieza a poner la piel clarita O sea, se empieza a poner más clarito Y eso es que va a mudar la piel Bueno, pues ya han pasado dos horas Ahí se puede ver que ya está rompiéndose la piel Agrietándose Y ahora se le está quedando un poco por la cara Ya han pasado un día Ha pasado un día y cinco horas Aproximadamente Y aquí lo veis, ya está terminando de mudar Míralo Todo el lado No he hecho, o sea, no lo he pillado antes porque no he podido Pero no lo veis, ya está terminando de mudar Esta piel Está ahí jodido Bueno, ya pasa otra hora más Y podéis ver ya que no le queda casi piel Ya hay un poquito de la califia Le queda un poquito Pero ya está Ha terminado de mudar completamente Bueno, eso es lo que os quería enseñar hoy Espero que les haya gustado Suscribirse Comentar Darle a like Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!